Hola putos, que ya somos oficialmente 6 suscriptores en el canal, wow que increíble, nos vemos en unos días con un poop nuevo, que algo me dice que todo esto estará muy muy interesante, esto de verdad creo que va a estar bien bien rico, en verdad espero que les haya gustado, que les sirva este poop, y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo, adiós mamá huevos Chau